Corre o te atropello The typical game, gente Hostia, el juego más típico de la historia, eh Eh, gente, yo quiero... A ver, un momento... Bueno, me quedo con el rojo ¡Con retos! 500 bits y tengo que hacer al instante lo que me digas ¡Juez! ¿Cuántos retos quieres en este carro de atropello? 84 Vale, perfecto, juez Por ser tan mítico Vale, pues no va a haber ni uno, juez, ya te lo voy diciendo Eh, claro, ¿qué retos se puede poner un con atropello? Pues no lo sé A esto lo tiro yo bugeándome Vale, calma Calma Con la calma, mi gente Con la calma, mi gente Con la calma, mi gente ¡Ya no salen las ratas! ¡Tiren a Axel, mi gente! ¡Tiren a Axel, mi gente! ¡¿Qué pasó?! No, ah, que no lo he tirado antes Vale, perfecto Eh... Joder, es que no le llego, cabrón No le llego a tiempo Hostia, ¿cómo me acabo de abrir las puertas? Bueno, increíble Parecía, yo que sé, tu madre abierta de pie ¡Levanta, levanta! Vale, se cayó, se cayó Se cayó Axel, se cayó Axel Se cayó Axel Calma Amigo, hay uno que está muy avanzado Hay uno que está muy avanzado Amigos Por favor, tiren Corro atropello es muy complicado para los coches Muy complicado para los coches Mucho, mucho Mucho obstáculo que ayuda Bueno, pero igualmente vamos bien Hijo de Me duele la barriguita Vale, no lo han tirado, no lo han tirado No lo han tirado, bro Ahora sí ¡Me cago en tú! Era mi momento, amigos Era mi momento de brillar Era mi momento de... ¿Se ha matado este? Vale No, era mi... Vale, vale ¿De qué onda? Quedan dos, mi gente Joder, es que... Oye, no sé cómo estamos ganando, la verdad Vale Se cae a matarlo, se cae a matarlo Lo remato Coge mano de verda Pero cómo puedo tener esta mala suerte de mierda, tío ¡Venga ya! Vale, vale, muerto, 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 muerto Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno Gente, gente La campeamos, la campeamos La campeamos, la campeamos, la campeamos La campeamos, la campeamos Se la tiene que jugar, amigos Se la tiene que jugar Ahí está Lo que acaba de pasar es real, tío No, espérate Segunda ronda Nos toca correr No sé cómo hemos ganado la primera, sinceramente Pero bueno No me lo... Es un... Diría que es un correr bello muy fácil para los que corren, eh Vale Vámonos Voy a ir bien rápido al principio Bien rápido Uf, creía que me bugeaba y me mataba Vale Vamos bien rápido, gente Aún no veo a los coches Aún no veo a los coches Aún no veo a los coches Los veo Vale, me da tiempo a meterme Amigos, era como si me estuvieran cogiendo los cojones Así apretando un montón de fuerte No, 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 no No, no, no Eso no... No Gente, de verdad Pero que hay un tío que está en el quinto, coño Nada, gente Chupa cámaras Hasta en corno Lo atropello Confío en mi equipo Gente, vamos a ganar Mira Mira No, no, no Es que va a llegar solamente Lu Va a llegar solamente Lu Mira, mira, mira No, no, no Disfrutando el espectáculo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira como si hubo la tabla Le cuesta un poco Pero no lo consigue Ahí está Mira, mira, mira Nada, nada No paráis, no paráis Lu y Axel No paráis Lu Lo del moltar pa' atrás Déjaselo a A los que participan en tu psique Vale, ahí está Vale, ahí va a Grizzly La ganamos, eh No, no, la ganamos, gente La ganamos, gente Vale 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 Ahí va Lu Os lo estoy diciendo Vamos a ganar gracias a Lu Amigos, podéis poner algún reto Como por ejemplo Que se tire todo tu equipo Y juegue a la ronda solamente Dani Rep corriendo Por ejemplo, un reto así Podéis ponerlo, ¿sabes? En plan Yo que sé, cosas Es que en verdad Poner un reto en un carro de atropello Es complicado de pensar, ¿no? Bueno Espérate que como se lo pase Pero bueno Como que Como que no la ha tirado, tío Pero esto que es Vale Vale, no, no Llega, eh Al container, no la ha tirado Por otro coche Bueno No sé qué esperamos Mi gente No sé qué esperamos Pues pasamos a ver Lo que acabamos de ver Bueno Así un pequeño Se le ha roto el mando a Lu Se le ha roto el mando, creo Bueno A ver Deniz sacándose el dedo Deniz no va a jugar mal Dentro de cuatro meses Bueno, aquí estamos No quiero divertir tu jugador Deniz Qué pesado que es, tío Eh, va a casa De verdad Tenía gana de que se muriera Tenía gana de que se muriera, tío Te lo juro, eh Estaba deseando Que le pasara un coche por arriba, tío Uno a uno Nos toca coger las cachecitas Vamos allá Vamos allá, mi gente Vamos allá, mi gente Vamos allá, mi gente No, mi gente Coge el negro Ahí está Ahí está Hostia, qué guapo este coche negro, eh Es que negro como que Se ve mucho más pulido, ¿no? Un coche negro No queda O sea, no me gusta más en blanco Pero en negro mate Como este Oh, increíble, cabrón Eh, oye, de verdad Ese trompicón, tío Ese trompicón, cabrón Bro, ese era mío, tío Ese era mío Lo estaba oyendo Lo estaba disfrutando Vale, este va a saltar Creo yo Va a saltar justamente ahora Vale, no salta Calma Bro, pensaba que haces Bro, vais todo lagueado, cabrón De verdad Compranos un wifi, gente Vamos lagueado Aparecía Axel Abajo y de repente Cuando voy a aparecer Riva Pero esto que, tío Hay problemas, amigos Problemas No quiero perder, por favor No quiero perder Mi gente Buenas Calma Que buena Vale Perro El que me mató antes Humberto Perro Perro Aprende a jugar Aprende a jugar ¿Qué pasó, Axel, poña? Axel, de verdad, hermano No vale meterse el wifi en el culo Bro, no vale meterse el wifi en el culo Gente, de verdad No vale, bro Mientras estás jugando ¿Qué pasó? Le doy un beso Otro que se mete el wifi en el culo Para que vaya mal, gente Mientras estamos jugando Otro que se mete el wifi en el culo Esto es increíble, cabrón Buenísimo No, no, oye No, 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 no No, 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 no Me niego, cabrón Me niego ¿Pero esto qué es? A chupar Vale, quedan dos, amigos Tenemos que darnos mucha prisa Vamos a morir Vamos a... Nada, perdimos Hemos perdido Estamos todos abajo Hemos perdido, mi gente 2-1 para ellos 2-1 para ellos, amigos Se ha intentado Ah, se ha intentado, amigos Ha llegado uno nada más, eh Espérate que intente La típica Vaya, por Dios Vale, amigos Tíranos todos Para acelerar el proceso 2-1 para ellos Recordemos que la partida Es a cuatro rondas Y tenemos un pequeño problema Y es que Los que llevan coches Pues se supone que Tienen ventaja, ¿no? Pero de repente Hemos perdido la ronda, amigos Pero bueno, no pasa nada, amigos Confiemos en Una jugada realmente increíble Bueno, hay un chaval aquí Bueno, en fin ¿Para qué pasarnos El correo atropello, no? Mejor pongamos aquí A mantener un poquito de sexo, gente Nos lo vamos a pasar mucho mejor Bueno, pues Te diría que acabamos de perder, eh Porque Nada, yo ya Yo... Ah, no, no, no Vale, vale Está la cosa esta Es que por la caída esa ¡Pof! ¡Pof! ¡Vale! ¡Buenísimo! Voy primero, eh Voy carrileando, gente Voy carrileando Voy carrileando, amigos De verdad, no se preocupen No se preocupen, gente De verdad, yo os carrileo No, no, no No se preocupen ¡Ay! ¡Que me desmayo! ¿Ahora? Amigos, máxima tensión No te creo, cabrón Pensaba Sabía que venía Pero digo Se chocará con los dos coches Que me están ¡Ay! ¡Me encanta cogerme las tetitas! Amigos, de verdad No entiendo nada No entiendo nada, amigos No entiendo nada Gente, de verdad Era la buena, tío Era la guineada, cabrón Queda Tapón No tiene ni pistola en la mano ¿Qué está pasando Tapón? Tapón se ha ido de la actividad 3-1, amigos 3-1 para ellos No sé qué acaba de pasar ¡Vamos allá, amigos! 3-1 para ellos Hay problemas Encima hemos perdido A nuestro equipo Pero Axel se va a salir del suyo Para que así esté equilibrado Y así no tenemos a un chaval Con el wifi metido en el culete Así que perfecto Vale Vamos allá Saltito por aquí Vale 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 Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Sabía que alguno por ahí No podía entrar Porque se iban a pegotonar En la pierna Digo yo, en la puerta Así que vamos a matar otra ¡Ay, perro! ¡Otra vez, perro! ¡Te salió bien caro! ¡Eh, perro! ¡Tropellarme en la primera, eh! ¡Te salió bien caro, cabrón! ¡Hijo de su...! No se lo cree ni él, eh Amigos, problemas de verdad Hay que matar, gente Hay que matar Hay que matar, bro Yo ya he matado a uno Yo ya He matado a uno, bro Yo ya he salido rentable al equipo Por favor, gente Maten a uno al menos, bro Tengan en la mente Matar a uno al menos Por favor A uno ¡Ay! ¡Qué timing de polla, coño! Nah, no salta ninguno, chicos Tienen... A este le pillo yo A este le pillo yo ¡Me oye, de verdad! Gente, qué mala suerte, cabrón De verdad te lo digo Amigos, nos la hemos comido, eh Amigos, paren al primero Todo el mundo a por el primero Todo el mundo a por el primero Todo el mundo a por el... ¡Vale, vale! ¡Han matado al primero, han matado al primero, han matado al primero, han matado al primero! Vale, quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos Amigos, quedan dos, de verdad Es muy fácil, es muy simple ¡Vale, vale, quedan dos! ¡No! Amigos, a por el primero, a por el primero De verdad, el segundo pasamos del tema No va, ni uno, gente No va, ni uno ¿Pero esto qué es? No lo han matado, amigos ¡Joder! Nah, es en el chat, eh Encima me caigo Es que soy gilipollas No quería caerme Amigos, de verdad No nos podemos caer No nos podemos caer más De verdad, no hagáis lo que yo 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Para qué hemos hecho? Vale, amigos De verdad, es muy simple Nos quedamos aquí La campeamos, gente No, no, no No deis vuelta La campeamos ¿Qué me enroeda, amigos? R1 más R2 Vale, tenéis que saltar algo El Fercho tiene que saltar el primero En menos de 10 segundos Si no, expulsamos a los dos Ahora va a saltar el otro Salta a los dos Y... ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Se cae al suelo! ¡Venga ya! No, no Es que ni me voy a mirar Ni me voy a mirar en los bolsillos, gente Ni me voy a mirar en los bolsillos No hace falta ni que lo compruebe Porque es que está completamente confirmado Que ya me han robado O sea Me han robado, gente O sea, me acaban de robar Oye, oye, oye De verdad, tío Oye, de verdad, tío Pero qué cojones acaba de pasar En serio No entiendo nada, bro Lo he tirado No una, dos veces, cabrón Lo he tirado dos veces, cabrón Pero que lo he tirado dos veces, cabrón Pero cabrón Pero cabrón Como que lo he tirado dos veces, cabrón Os hemos perdido, amigos Hemos perdido Madre mía